Música 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 Hola amigos y soy Huerta Tecleta, estamos aquí con el nuevo video para el canal y esta vez de TJR y esta vez para la nueva actualización de Sheikha Música 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 Ay que fea se ve, neta eh Ok, como que mire matas Cada mata significa el lugar donde va a estar Ok, vamos a empezar a jugar, mira aquí vemos un objeto La verdad chico no se, no tengo idea para donde es mi silla ¿verdad? Ahora salen todos los audífonos hasta el tope No, no, corre, 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 corre Va sin ceguas hombre Va sin ceguas hombre Faliendo caca wey, osea que pedo wey Es que no se ven en el bosque, es un bosque, estamos afuera ya Ok, aquí vemos una de estas, ok me falta nueve Voy a intentar alejarla como foxy, mal usandola Mire a alguien, mire a alguien ¡Curre! ¡Curre, CURRE, CURRE! ¡Ejo asumbre! No, neta, les juro que mire a alguien, o sea, fue a ella que me estaba siguiendo desde el bosque, o sea, que... Pero que rayos, wey No, neta, wey, o sea... Siento... Algo, wey, o sea, siento... Es que no sé cómo la puedo, la puedo alejar de mí ¡No! ¡Vamos a...! Viste, igual, ahí estaba enfrente, wey, viste, viste Estaba enfrente, wey Ya sé cómo, dónde parece, wey, ya sé dónde parece, wey A la bestia, wey, esto se pone bueno, esto se pone bueno Ya llevo tres minutos, wey, ya me están matando, wey Listo... Bien... Gracias por ver el video. Ven para acá, no te tengo miedo, no te tengo miedo, si ya tengo miedo, si ya tengo miedo, no chicos, la verdad si ya tengo miedo, pero no tengo idea por donde voy a venir, chicos ayúdenme. No sé si están sus pasos, pero no te voy a mover uno de aquí. No sé si, la verdad no me quiero mover, chicos. Miro alguien ahí. Ok, ok. 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 Chica Chica, no me vas a poder matar, estoy cerca de la valla Chica Uy, 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 no se si que es eso que esta ya El camino es bueno, el camino es bueno Chica, chica Ando buscando Ya te vi, ya te vi Ya te vi A la mierda me quedé trastornado de por vida, eh Quedé trastornado de por vida Si me estaba siguiendo, después de todo, eh Si me estaba siguiendo Uy, no, no, no O sea, no me estaba, si me estaba siguiendo, o sea, pero no por donde yo iba Me estaba siguiendo desde lejos, me estaba observando Fue impresionante cuando la vi, o sea, verla así porquilo quieta Pero creo que cuando haga Me toque ir corriendo antes de que esté atado Como que la luz la entiendo como un letra para tratar oír Y perder el minis de ella Pero neta Si les recomiendo este juego a esta cosa, ahí neta Si te ponen los pelos de punta Bueno Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like, comentar Y... Y que opinan de este juego Y pues esperen a otros videos Más de boda te creen Y esto es video TJR . Nos vemos en la próxima que me apoyará